Pero hay que destacar el cameo, es mucha cara la nota. Hasta en la cuña, hasta en la cuña aparece. Iba saliendo. Oye, yo conversé con gente cercana a Ron y él dice que está, creo que él comenta que está dispuesto a la ADN y todo, así que fuera un tema de pachamía. Y es lo que corresponde con la edad que tiene, ese caballero guatón. Ay, pero mira como, ay Lucho, me vas a decir que está flaco, está como una pelota de playa, mírale la trama. Como pelotas de playa, a lo mejor tiene un problema hormonal, no sé. Sí, pero mira así los cachetes de inflado, se sacó la lotería con esa niña, esa pobre chiquilla flacuchenta. Bien bonita ella. Está tan flaca porque el otro se comía la comida de la chiquilla. Ya, pues, tú le pides mal, Adriana. Es decir, me cargan, lo encuentro nefasto. ¿Verdad? Detestable, imagínate este tema, maltrato por aquí, maltrato a la cativarriga. Me parece un maltrato tremendo lo que le hizo a Mariana Merino ese tema de que se le haya perdido el video. Pero todavía no se confirma, ¿eh? Ay, por favor, es que él era responsable de cuidar el video en esa oportunidad. Lo haya cifrado o no, es el responsable y dueño que no se le pierda. Hay que pensar que la justicia tiene que actuar, ¿eh? Y mira cómo está, por Dios, una pelota de playa. Yo dejo a la justicia de actuar, nomás. Mira cómo está, esa es la pelota. Y señora Cabrera ayer estuvo en SAP y hoy día también parece que va a estar en SAP. Ahora, ahora va a estar. Sí, pues ayer en el día estuvo hasta las dos veces. Ayer estuvo, hoy día también. La pregunta que uno se hace, ¿por qué estas cosas las retiran por la tele? ¿Puedo hablar? A ver. A ver, yo voy a hablar de la parte, de lo que está ocurriendo en la televisión. Ella no me convence, ni me conmueve, ni nada. Me es absolutamente indiferente, absolutamente indiferente. De lo que está buscando ella, es un espacio en la televisión para llegar a hacer un programito. O sea, digamos, para llegar a estar una sentadita así como binóloga. Ha llegado otras peores que ella, pero para estar sentadita y buscarse un lugarcito. Dentro del cachureo. Dentro del cachureo, no dentro del cachureo. Dentro del cachureo. Cuando una persona tiene valores concretos, firmes, no va a un programa de televisión a decir que él le pidió grabar. O sea, es como que tú mañana o yo digas, sí, es que Jorge me dijo que me pusiera así. Y yo le dije, tú no aprendes, ¿ah? Desde la frase céutica, ella le dice, él me pidió que grabar, grabáramos. Y ella le respondió sabiamente, tú no aprendes. Cuando tú empiezas a contar ese tipo de intimidades que son tan tuyas, tan tremendamente tuyas, íntimas, no vales nada. Absolutamente nada. Así que todo lo que tengo que decir de este tema, si el señor Rodríguez la agredía verbalmente o psicológicamente, no tengo idea. Tendrá que ir ahí como una mujer ex y derecha, así como se embarazó, así tiene que ir a carabiner y poner una denuncia. Bueno, eso es lo que... Y dejar de andar llorando por los pasillos. Esto es lo que tengo que decir. Gracias.